Con el martillero, digamos, se le dice allí en España, el pichichi, el capo cañoneri. Estamos hablando de Benedetto, sí, con el gran Benedetto. Boca festejó el 2 a 1 frente Unión. La previa tuvo de todo porque el festejo se trasladó. Por supuesto, no querían hacerlo en el sur de la provincia de Buenos Aires porque indudablemente la Boca es su casa. Boca festejó este durísimo campeonato de esta manera, la previa. Y la ribera, lo sigo a Boca. Boca sale campeón porque fue el mejor del campeonato. No sé, suficiente. Tienes que elegir algún jugador. Fabra, Centurión también. Así que bueno, esos fueron los claves para que Boca salga campeón este año. Cuando tuvo que levantar con Newell's, con Huracán no tanto, con Independiente, cuando tuvo que demostrar que merecía salir campeón, lo demostró y bueno, por eso. ¿Qué jugador ponemos allá arriba? Bueno, Tevez, por más que no haya estado en esta segunda parte, Tevez tiene que estar sí o sí. Benedetto creo que levantó mucho el equipo con Wilmar Barrios. Mejoró mucho en el último tiempo y está jugando muy bien. ¿Para usted? Sí, porque fue el mejor. ¿Qué salió campeón? Porque los demás no tienen casi nada. Y Boca lo ribera un poquitito, pero nada más. Pero después nadie tiene nada. Hoy estamos de fiesta igual. Hoy estamos de fiesta, ¿eh? Chau. Chau, Decir. Chau. Y así, junto a sus familiares, salieron los integrantes del plantel de Boca Juniors, en plenitud, con un festejo inolvidable. Ahí lo vemos a Centurión, junto a su familia, abrazados, algunas lágrimas, la emoción, el griterío, el pipa, el goleador con 21. Todos los afectos acompañaron a los campeones. Por supuesto que la bombonera fue una verdadera fiesta. Azul y amarillo, de esta forma, festejaron. Claro, ¿cómo no se van a sacar los colombianos? Especialmente, Barrios, que fue un jugador fundamental en la última etapa de Boca. Los mellizos, las hijas, todos por este torneo. 66 en su historia, 32 en campeonatos locales. Una estrella más para el equipo, o uno de los equipos más importantes del continente, con extraordinaria repercusión internacional que tienen, tanto Boca como River. Indudablemente, grandes embajadores de la Argentina, pero el que festejó fue Boca, el que dio pelea, fue River hasta el final. Vamos a ver el partido. Fue 2 a 1 ante unión, una excusa, ¿no? Así era la salida. Por supuesto, con las boquitas presentes. Todos estuvieron... Nadie se quiso perder la fiesta, ni del potro tampoco. Que salió de allí al aeropuerto internacional de Seiza. ¿Saben por qué? Porque tiene que competir en Wimbledon. Pero, ¿cómo se iba a perder la vuelta, eh? Allí está la estrella 66, que recibe el capitán Gago. Y de esta manera, gran jugador por supuesto Gago, con un presente a pesar de lo difícil que fue el torneo para él, por sus lesiones, se ha recuperado y ha mantenido la categoría. Y este hombre, ¿qué decir, no? Campeón como futbolista nacional e internacional y ahora como técnico. Primero, el regalito. Se adhirió a la fiesta del arquero de unión, eh. Por eso Benedetto, con ángulo cerrado, puso el 1 a 0. Apenas comenzaba el partido. Castro se equivocó. Salió rápido y definió el Pipa, eh. Inolvidable. Tarde para el delantero. Un campeonato sólido. Tuvo también el apoyo, lógicamente, del cuerpo técnico, eh. Jugada de conjunto, definición perfecta. Otra vez, nuevamente, el máximo artillero del campeonato, eh. Detrás de Driuzzi. 21 para Benedetto. 17, Driuzzi. Que está lesionado. Más atrás Pepe Sanz, con 15 goles. Por eso el festejo y la alegría. Para cerrar este debutante, Blasi. Debutante en el Tatengue, en unión. El 1-2. Y continuaron los festejos con nuestra cámara propia de la TV Pública. Allí, recibiendo la Copa, el capitán, Galeras, Azul y Oro, Bombo inclusive. La Copa del Torneo de la Independencia en manos de un justo campeón. Durísimo torneo. Pero desde la fecha 13, después que Estudiante dominara la primera parte del campeonato. Boca no se bajó de la punta y sin jugar bien, sin brillar, fue un justo campeón. Porque dos fechas antes, inclusive, como decíamos al principio, sin jugar en Bahía, ya con la derrota de River Plate, salió campeón. El festejo de Boca, que ya se replantea algunas transferencias, hombres que tienen que llegar. Pensando fundamentalmente, no solo en los compromisos locales, se viene la Copa Argentina, el próximo torneo. Sino, fundamentalmente, la búsqueda que es la Copa Libertadores de América del año 2018. Se subieron todos al arco, aguantó bien. Vamos a escuchar los testimonios allí en la bombonera después de este triunfo. La locura y la felicidad por poder festejar con la gente. Sí, sí, con la gente. Con los compañeros que estuvimos siempre luchando para esto. La verdad que es súper feliz por festejar con la gente, con la familia, con los jugadores y la familia de los jugadores. La verdad es un orgullo para nosotros. Después de un año duro, concretamos el objetivo y estamos muy felices. ¿Y por qué Boca salió campeón? Pues somos los mejores porque marcamos una diferencia, la mantuvimos el segundo semestre. Fuimos los primeros, sobre todo el semestre. Y sobre todo hicimos las cosas muy bien. La Copa Libertadores, sin duda, es el objetivo principal. ¿Soñás con eso? ¿Una revancha de la Copa acá en Boca? Vamos a ver qué puede pasar. Frank, ¿qué tienen los colombianos con Boca? No, porque hay una historia donde siempre que hay colombianos a Boca le va bien. Sí, como le decía a tu colega ahora. Creo que está hecho para los colombianos en Boca y la verdad que contentos, alegres y poder disfrutar de todo ello. ¿Con justos campeones? Sí, sí, porque si en algún momento muy bien no nos salió la cosa, pero siempre seguimos adelante, siempre estuvimos primero, no perdimos la fe y hoy acá estamos festejando. ¿Sentís el cariño de la gente? ¿Te quedás? Ojalá, ojalá. El cariño de la gente siempre está, me lo demuestra ahí a ahí, así que contento por eso y ojalá me pueda quedar. Creo que a lo largo de todo el año el equipo fue parejo, lógicamente tuvo rendimientos muy altos como cuando nos tocó ganar contra San Lorenzo, River y Racing, pero creo que a lo largo del año el equipo fue difícil para todos. Hubo muy pocos equipos que nos ganaron y solamente nos tocó perder en tres partidos y creo que no hubo prácticamente nadie que nos haya superado en el juego. Gracias por ver el video.